Buenos días a todos y a todas. Tenemos agua hoy, pero bueno, eso es bueno, efectivamente. Bueno, pues el 7 de febrero del 2020 tuve el honor de ser nombrado alcalde de Iruña de Oca. Y mis primeras palabras fueron que lo que iba a hacer en esta legislatura, lo que quedaban de tres años, es buscar el máximo consenso posible para beneficiar al municipio de Iruña de Oca. Y hoy puedo decir que los socialistas de Iruña de Oca lo hemos conseguido. No solo avanzar como municipio, sino que hemos conseguido que aquellos que utilizaban las instituciones para paralizar el avance del municipio hayan fracasado y sigan en otras instituciones intentando obstaculizarnos. Pero desde aquí quiero decir que no lo han conseguido y que mientras los socialistas sigamos gobernando Iruña de Oca, no se lo vamos a permitir. Porque seguiremos trabajando no solo la semana anterior a las elecciones, sino como siempre, desde el día siguiente a las elecciones. Porque no hay mejor campaña que la que hacemos los socialistas allí donde tenemos representación, que es trabajar los cuatro años de legislatura. Iruña de Oca es un gran referente en Álava por el tema de la cultura. O sea, que seguiremos apostando por la cultura como motor económico de nuestros pequeños comercios. Seguiremos apostando por la cultura como eje fundamental de convivencia. Y todo esto gobernado por los socialistas. Y en este caso damos las gracias a nuestra compañera Juli por la gran labor que ha hecho estos últimos cuatro años. Se han cansado de decir que el centro deportivo Arrate no funciona. Yo no sé si es que se van a otro municipio a hacer deporte. En estos momentos contamos con más de un 20% de población como socios de Arrate. Damos más de 25 horas dirigidas a la semana. Y más de 200 niños y niñas de este municipio aprenden a nadar todas las tardes en el centro deportivo Arrate. Y todo esto gestionado por los socialistas. Y en este punto quiero darle las gracias a nuestro compañero Miquel Pérez por su gran labor estos últimos cuatro años. Turismo. Jardín Botánico de Santa Catalina. Por fin podemos decir que el Jardín Botánico de Santa Catalina está propuesto como bien cultural. Y estará dentro del catálogo de monumentos protegidos del País Vasco. Que dentro y dentro de unos meses, y gracias a la gran labor hecha por el Gobierno de España, gobernado por los socialistas. Gracias a la gran labor hecha por el Departamento de Turismo y Comercio del Gobierno Vasco, gobernado por los socialistas. Gracias a los amigos del Jardín Botánico y al Departamento de la Diputación Foral de Álava de Turismo, gobernada también por los socialistas. Tendremos un jardín con mejores infraestructuras y más sostenible. Y todo esto gracias a los socialistas y a nuestra compañera Lóida Blanco, que ha hecho una gran labor. Año tras año seguimos pidiendo subvención al Departamento de Trabajo y Empleo del Gobierno Vasco para poder seguir contratando a desempleados de larga duración del municipio. Departamento del Gobierno Vasco gobernado por los socialistas. Mira, el otro día leí en prensa que la gran propuesta del Partido Nacionalista Vasco es hacer un centro de salud en Iruña de Oca. Lo siento mucho, pero llegan tarde. Llegan más de diez años tarde. Porque los socialistas llevamos más de diez años instando a Osaki de Echa y al Gobierno Vasco a que nos pongan un centro de salud en Iruña de Oca. Y no solo eso, sino que tienen la desfachatez de hace menos de cuatro meses, en enero de este mismo año, de votar una propuesta del Pleno instando a Osaki de Echa a hacer un centro de salud en Iruña de Oca. Y menos de cuatro meses, o sea, ahora, tienen la cara de proponer hacer un centro de salud en Iruña de Oca. Siguen llegando tarde, como casi siempre. Es más, son los que llevan más de veinte años intentando paralizar la gestión y el avance del municipio de Iruña de Oca. El molino. Critican el molino. Lo critican y lo paralizan con una subvención de un departamento, la Diputación Foral de Álago, a gobernar con ellos, diciendo que el edificio está fuera de ordenación, vulnerando las competencias municipales. Pero bueno, al final los socialistas avanzaremos, abriremos el molino y ahí instalaremos, pues, todas aquellas cuestiones que el Pleno del Ayuntamiento decida, ¿no? Porque al final buscaremos un consenso para llenar el molino de contenido. Tuvimos también que renunciar a una subvención también de un departamento, la Diputación Foral de Álago, gobernada por ellos, porque nos decían que la entrada del Jardín Botánico no era propiedad del Ayuntamiento. Y tuvieron la de fachatez, otra vez, de, en el mismo momento, en la misma convocatoria, desde una junta administrativa, proponer un proyecto donde expropiaban terreno al Ayuntamiento de Iruña de Oca. Pero bueno, fijaros. Fijaros si están en contra del avance del municipio, que han votado en contra al Plan General Urbano de Ordenación Urbana del Municipio. Plan General, que gracias a él podemos tener, podemos construir más de 100 viviendas, podemos seguir construyendo polígonos industriales y mirando por el avance del municipio, cosa que ellos siempre votan en contra. Pero mirad, estoy muy orgulloso de pertenecer al Grupo Municipal Socialista de Iruña de Oca, porque el Grupo Municipal trabaja, trabajará, luchará y seguirá luchando por el desarrollo de este municipio. ¿Y cómo vamos a hacerlo? Pues como me he dicho antes, seguiremos creando un municipio en el cual se siga creando cultura, deporte y turismo, para crear economía. Seguiremos creando y apoyando el Plan General para poder construir viviendas para nuestros jóvenes. Y seguiremos ampliando y mejorando la comunicación con nuestros ciudadanos, y seguiremos informando y dando transparencia a todas aquellas decisiones que se tomen desde el Ayuntamiento. Y desde aquí quiero decirle al Partido Nacionalista Vasco que seguiremos luchando para que Iruña de Oca tenga un centro de salud. Muchas gracias. Y os dejo con nuestra secretaria general y próxima diputada general, Cristina González. Bueno, gracias, Michel. Buenos días, compañeros y compañeras. Los socialistas, menos de diez días nos distancian de tomar una decisión colectiva que debe tomar la ciudadanía para orientar el rumbo de la política municipal y de la política foral. Un rumbo que solo tiene dos posibilidades. Una, apuntalar el progreso y otra, estancarse o incluso retroceder. Los socialistas ofrecemos dar larga vida al progreso, defender y proteger las políticas y los derechos sociales. Ofrecemos continuar con políticas que atiendan a los mayores, que den respuestas contundentes a través de las mejoras de las pensiones. Que atienden a trabajadores, que aseguran los derechos laborales, sus derechos sindicales, el empleo fijo y la mejora de sus salarios. Que atienden a las mujeres, destinando más medios para luchar contra la violencia de género y legislando para evitar la brecha salarial y también la brecha de la conciliación de la vida familiar, laboral y de ocio. Que atiendan también a los jóvenes, multiplicando becas para la formación y haciendo una política de vivienda acorde a sus posibilidades. Que atienden a las personas más vulnerables, estableciendo nuevas formas de atención económica y de atención social. Que atiende a la economía, ayudando a las empresas a modernizarse, a digitalizarse y a invertir en tecnología del futuro. Que atiende a la necesaria y urgente transición energética, que se implica en fortalecer las energías renovables. Las energías que nos permiten enfrentarnos eficazmente a la lucha contra los extremos climáticos, en la defensa del medio ambiente y en la reducción y democratización del precio de la energía. Y todo esto, y mucho más, está pasando en nuestra sociedad en estos momentos. Y todo ello obedece a la política de liderazgo socialista, como decía Mitchell. Liderazgo en Europa, que por fin cambió el rumbo de una economía de mercado por una economía para responder a los retos de la mayoría social. Todo esto está pasando también en España, cuando nos hemos tenido que enfrentar a proteger en primer lugar la salud. Y a continuación los empleos, las empresas y al mismo tiempo los servicios públicos y por supuesto los servicios sociales. Y todo esto está pasando también en Euskadi, donde nuestra política marca la agenda de todos los gobiernos de manera decisiva. Para que haya más recursos en las haciendas y para que se destinen a mejorar la educación, la sanidad, las inversiones en el sector primario, el precio de transporte o las políticas activas de empleo. Que llueva, os diré que es una buena noticia, que trae suerte. Y todo esto que está pasando no se dirime directamente en las elecciones municipales y forales del día 28. Pero también está relacionado con lo que salga de las urnas. Porque para proteger, para impulsar y para ensanchar esas políticas hay que contribuir desde lo local, desde lo foral. Hay que contribuir a que la formación política que está al frente de esta política progresista y de interés de la mayoría social tenga fuerza en todos los escenarios institucionales. Cada institución, como bien sabéis, tiene sus competencias, su ámbito de actuación. Pero todos los ámbitos han de ser complementarios y queremos que tengan éxito las políticas que estamos haciendo los socialistas. Porque en este mundo globalizado y con problemas y retos que tenemos como sociedad que también están globalizados, lo local necesita buena comunicación y buena sintonía con lo más general. Y por eso, me habéis oído decir y lo vuelvo a decir, el nacionalismo es insolvente porque tiene mirada corta, porque piensa más en poner fronteras y en discutir de soberanía que en dialogar y sumar para resolver los problemas. Que desde luego esos problemas no saben de geografía y que nos afectan a todos y se llaman calentamiento global, sequía, inflacción mundial, inmigración, energías, digitalización, robótica, inteligencia artificial y tantos problemas y retos a los que nos tenemos que enfrentar. El nacionalismo es insolvente porque no se puede jugar a ser pequeño y después pedir, intervenir y decidir como si fueras grande. Insolvencia también afecta a la derecha, en este caso porque su política simplemente es contraria al interés de la mayoría social. La derecha, esa derecha que vocifera, que insulta, que grita, que provoca, que exagera, tiene una razón muy sencilla porque sus políticas no son confesables. Por eso hace todas esas cosas. Porque no quiere que se sepa que si alcanzasen el poder volverían a bajar las pensiones, ayudarían a su privatización, congelarían el salario mínimo interprofesional, volverían a legislar para facilitar y abaratar el despido, limitarían la negociación colectiva, devolverían a los especuladores la tenencia y el control de la vivienda. Y como todo esto no lo quieren contar, si lo quieren hacer, la cortina de humo se hace tratando de crear una ambientación hostil en la política, intentando desprestigiar a las instituciones, haciendo una cruzada contra el socialismo, dibujando un estado de país catastrófico, que para nada coincide con la realidad, pero que ellos creen que pueden ayudar a que la izquierda, los progresistas, nos veamos afectados por una forzada abstención. Porque es cierto que la ética y la exigencia política de la izquierda es superior a años luz a la que ellos puedan llegar a tener. Y esa ética, que quiere no solo que la política funcione, quiere también que lo haga con cierto estilo y decoro, a veces se resiente en este tipo de confrontación que ha creado artificialmente la derecha. Para muestra, un botón. Nos han dedicado todas las barbaridades que se les ha ocurrido con ETA y también con Bildu. Y han llegado a tal saturación y desatino que han terminado enredándose entre ellos, entre Ayuso, Semper y Feijó. Y es que entre un deseo y un pesar, casi siempre hay lugar para una tontería. Compañeros, compañeras, las alusiones a los problemas de la mayoría social, la calidad de vida de todos y de todas, la igualdad, la justicia social, requieren de unas urnas con una mayoría de votos socialistas. Para que Iruña de Oca siga en la senda del progreso que tantos resultados ha dado a las personas de este ayuntamiento, Michel Montes y todo su equipo son la referencia de voto. Un voto que también pido para ser diputada general. Quiero serlo porque quiero ayudar a que mejoremos nuestra referencia como potencia industrial y logística. Porque quiero facilitar inversiones en los polígonos industriales, en las conexiones logísticas, en unir formación profesional y universitaria con empresa y empleo. Porque quiero hacer más ofertas públicas de empleo, becas de empleabilidad, más lanzaderas de empleo. Porque quiero más comunidades energéticas para democratizar el acceso a la energía, para implicar a toda la ciudadanía en las energías renovables, para abaratar la factura a las familias y a las empresas. Y me comprometo con ayudas a la financiación y al asesoramiento de esas comunidades energéticas. También porque quiero que las personas mayores, las personas dependientes, tengan más medios de atención en residencias, más fáciles y rápidos los trámites de valoración y resolución de la dependencia, más formación para sus cuidadores profesionales. Porque quiero que la cultura, el arte, la conservación del patrimonio, viaje más y cuente con mayor programación y más variedad. Porque quiero potenciar, entre otras, estas dos joyas que tenéis en Iruña de Oca, Iruña Beleya y también el Jardín Botánico de Santa Catalina. Porque quiero que el turismo, el comercio, el ocio siga creciendo, completándose y generando oportunidades, afianzando servicios en todos los municipios. Los socialistas tenemos un balance, con importantes resultados, llevamos toda la vida implicándonos, asumiendo riesgos y responsabilidades, devolviendo a la ciudadanía sus impuestos con políticas públicas y por eso votar al Partido Socialista es garantía de acción, de propuesta, de comunicación y de cercanía. Así que todos los votos son necesarios, hay que movilizar el voto, ninguno debe quedarse en casa, así que gracias por vuestro apoyo y a ganar. Y ahora os dejo con nuestro secretario general y nuestro gran apoyo en Eguandoeza. Egunon Gustioí, Egunon Iruñadeuca, Egunon Áraba. Bueno, a mí particularmente no me importa que llueva, sino todo lo contrario. He tenido muchas facetas en la vida, también me ha tocado trabajar en el campo, porque mi familia es de campo, y lo digo con mucho orgullo, y sé que para un sector tan importante en este territorio como el sector agrícola, que llueva en abril, que llueva en mayo y que además llueva de manera continuada y ordenada, siempre es muy buena noticia. Por tanto, buena noticia que las nubes vengan cargadas de agua y mejor noticia que el domingo que viene las urnas vengan cargadas de votos socialistas y que hagan posible que nosotros, los que estamos liderando este país, sigamos gobernando en todas las instituciones, llevando el timón de ese barco, aunque estemos en el interior, que es Álava, que es Vitoria, que es Iruña de Oca y que son tantos municipios de este territorio, porque alguna sorpresa intuyo que también podemos dar en algún otro municipio en este territorio. Mirad, para los socialistas no hay grandes ciudades y pueblos pequeños. No hacemos distinciones. Para nosotros todos los municipios, todas las ciudades, todos los territorios son importantes. ¿Y sabéis por qué? Porque nosotros tenemos un concepto de ciudadanía muy particular. Nosotros concebimos la ciudadanía en términos de igualdad. Para nosotros, los ciudadanos, da igual que vivan en una ciudad, que vivan en un municipio más grande, más pequeño, porque todos son importantes. Por eso es especialmente importante que los socialistas estemos en estos momentos gobernando en todas las instituciones. ¿Por qué? Porque las políticas que hacemos tienen una transversalidad, tienen una coherencia, están basadas en algo tan importante que se llama la lealtad institucional, la cogobernanza, que hacen posible que todo lo que hacemos los socialistas, que todas esas políticas que ponemos en marcha tengan trascendencia de arriba a abajo, pero también desde abajo a arriba. Ese es uno de los mayores capitales, ese es uno de los valores añadidos que estamos incorporando los y las socialistas en estos tiempos tan difíciles. Evidentemente, Alaba no es solo Vitoria, no es solo la capital. Alaba lo hacen sus municipios, lo hacen sus pueblos, lo hacen los ciudadanos y ciudadanas de este territorio, que desde luego tienen un futuro muy prometedor por delante, y lo tienen porque los socialistas vamos a ser más determinantes que nunca, porque vamos a tener una diputación foral en la que Cristina González va a llevar el timón de una gestión que va a ser posible, como lo estamos haciendo ahora, para que todas esas políticas lleguen a todo el mundo sin tener que realizar ninguna distinción de quién gobierna en ese municipio o si es más grande o si es más pequeño. Por tanto, creo que los socialistas nos presentamos a estas elecciones con un bagaje muy claro, con una gestión que desde luego es absolutamente admirable. Y creo que poner como ejemplo Iruña de Oca es muy importante. ¿Por qué? Porque en una situación de pandemia como la que hemos vivido, que parece que ya queda lejana, pero que ha sido hace cuatro días, en una situación tan enrevesada, tan difícil, tan inesperada, tener alcaldes, alcaldesas como Mitchell es una absoluta garantía. Tener una corporación municipal compuesto por mujeres y por hombres comprometidas que se desviven por sus vecinos y por sus vecinas en las peores circunstancias es una garantía y también es una suerte. Yo sé que aquí en Iruña de Oca cuando peor venían, cuando menos recursos se tenían porque los recursos necesarios eran recursos que dependían de otras instituciones, ellos hicieron posible que a ningún vecino, que a ninguna vecina le faltara absolutamente nada. Que las personas mayores de este municipio pudieron contar con un equipo que incluso les llevaba hasta la compra a la puerta de casa. Que los niños y niñas que carecían de los medios necesarios para seguir con su educación tampoco les faltó de nada porque ese equipo lo puso a su servicio. Porque se entregaron y dieron lo mejor de sí para que a nadie le faltara de nada. Y eso es una absoluta suerte. Y yo quiero que muchos municipios de este territorio sepan qué es tener la suerte de tener un alcalde o una alcaldesa como Michel. Pero no nos quedemos en lo pequeño porque creo que este municipio se ha convertido en un referente de muchas cosas. De capacidad de hacer frente a las peores circunstancias, a todas las adversidades, pero también de pensar y de concebir su municipio a lo grande. Con realismo, pero también con ambición. Que ha hecho posible que este municipio tenga un futuro innegable en forma de oportunidades, en forma de un tejido económico que apuesta en el territorio y concretamente en Iruña de Oca por instalarse aquí, por ampliar sus servicios, por ampliar sus negocios y por hacer posible que aquí el empleo sea también un pilar fundamental para que la gente no solo no decida marcharse a vivir a otros lugares, sino que incluso personas de otros lugares decidan venir a vivir a Iruña de Oca. Que ha hecho posible que los centros logísticos que se instalan aquí, que las empresas que se instalan aquí, también tengan un aliado en este ayuntamiento para hacer posible eso de lo que os estoy hablando. Que haya una política industrial, que haya una calidad de vida, que también se apueste porque la vivienda en este municipio haga posible, a la vez que otros servicios que llevamos reclamando, como bien ha dicho el alcalde durante tantos años, que hagan posible que la gente sienta orgullo de vivir aquí y desde luego no se plantee en ningún momento vivir en otro sitio que no sea el municipio donde ha nacido. Y eso también es una suerte. Y que además cuenta con un equipo de gobierno y con un alcalde al frente que se patea las instituciones, que toca las puertas y que consigue recursos económicos para hacer eso posible. Y que hace realidad o que convierte en realidad que este municipio sea también un referente turístico. Y eso es importante porque eso también es una oportunidad. Porque los recursos turísticos que tiene Álava son grandes y son mucho más grandes a raíz de que Cristina González está haciendo una extraordinaria labor. Pero es que además está potenciando sitios, puntos turísticos que van a hacer posible que a municipios como Iruña de Oca a través de la colaboración del alcalde, de la diputada foral y del consejero del ramo hagan posible que aquí también haya un interés turístico, que haya un negocio turístico, que haya una oportunidad turística que traiga riqueza a este municipio. Y eso también es una absoluta suerte. Inversiones, oportunidades, apuestas, un alcalde honesto, un alcalde honrado, un alcalde trabajador que no se cree más que nadie, que es uno más en el pueblo, que habla con sus vecinos y con sus vecinas, que se entrega junto con su equipo para hacer posible que su pueblo mejore día a día. Y eso, eso es una característica que es muy de los socialistas y que también la vemos en este territorio. Porque yo he visto esta legislatura como nuestra candidata diputada foral, Cristina González, se pateaba todos y cada uno de los municipios de este territorio. Yo he visto como hablaba en las peores circunstancias en medio de la pandemia con las empresas, con las patronales, con los sindicatos, con sectores que son fundamentales para el desarrollo y para la economía de este territorio. Y he visto que ha sido solvente, que ha tendido la mano, que ha conseguido acuerdos, que no ha hecho distinciones y que ha hecho posible que en las peores circunstancias Álava siga teniendo oportunidades y siga siendo un referente como territorio a nivel nacional. Y eso se lo tenemos que agradecer a Cristina y se lo tenemos que agradecer a los diputados y diputadas forales socialistas que desde luego han marcado y mucho la diferencia con respecto a otros gestores. Nosotros somos una garantía de gestión, los socialistas somos una garantía de gestión. ¿Por qué? Porque no gobernamos para unos pocos, porque no gobernamos para los que más tienen, gobernamos para una mayoría social, para el conjunto de la sociedad, para todos los vecinos y las vecinas. Y estando en todos los gobiernos, estando en todas las instituciones, eso se nota, eso se nota, porque lo que hacemos no llega a los que siempre llega cuando gobiernan otros, no, llega a todo el mundo, llega hasta abajo, llega al bolsillo de los ciudadanos, que es para lo que estamos los socialistas en todos los gobiernos. Nuestras políticas se traducen en cosas tangibles, en cosas que se pueden medir, que cuando nosotros decimos que damos mejor calidad de vida a la ciudadanía, estamos diciendo que la gente no lo percibe por ciencia infusa, no, porque lo nota en su bolsillo, porque lo nota día a día, porque cuando decimos que hay una situación de inflación que es preocupante, nosotros ponemos medidas para que la gente no sufra esas circunstancias y por eso subimos las pensiones, por eso subimos el salario mínimo interprofesional, por eso subimos las cuantías de las becas, por eso aplicamos descuentos en el transporte, porque nos creemos que es posible una mejor movilidad, una movilidad que haga posible que nuestros territorios estén más cohesionados, porque es una movilidad mucho más sostenible que apuesta por el transporte público para desterrar el uso del vehículo privado, en fin, porque hacemos posible que en este país haya oportunidades, haya más empleo, haya más derechos laborales, gracias a una reforma laboral que hemos aprobado los socialistas en contra de aquellos que cuando hay que elegir entre construcción de derechos y construcción nacional siempre se tiran a la patria, nosotros con la ciudadanía, nosotros con las oportunidades, nosotros a crear un país, un territorio y municipios con futuro que es para lo que nos quieren, los ciudadanos y las ciudadanas de este país para resolver sus problemas, para resolver sus problemas, escuchando a la gente, estando a pie de calle, pateando el territorio, pateando las calles, hablando con la gente, aplicando el diálogo social, tendiendo la mano y construyendo un país entre todos y para todos, no solo para unos cuantos, que es lo que siempre quiere el nacionalismo y el soberanismo, pluralidad, oportunidades, futuro, eso es lo que quiere la gente, eso es lo que esperan de nosotros, de nosotras, de los socialistas, y es lo que venimos a ofrecer aquí y es lo que llevamos ofreciendo durante toda la campaña. Neabaitu, batzuek berandako bakarrikan nahi daben herri bat sortu nahi dute, anistasunaren bermea gara eta azkenengo egunetan, edo egunauetan, urrengo egunetan, domekar arte, batzuen mesederako eraiki nahi duten herri bat margotu nahiko dute inkesten bitartez. Kas horik ezein, beraiek nahi duten errealitatea, ez dakalean dagoen errealitatea, oso ez berdina bai da, gure eskuetan dago errealitate bat da, sozialiston eskuetan dagoen errealitate bat da, ezinbesteko agoak izango garelako urrengo ogita sortzitik aurrera. Eta berea errealitatea ezin leike bulego batean idatzi edo eraiki, kalean baizik, hor, gaude sozialistok, de zia, que durante os próximos días hasta el domingo pues bueno, se publicaran moitas encuestas. El ejercicio de memoria siempre es importante y lo vengo repitiendo durante os últimos días. En fin, ya sabemos lo que ocurrió hace cuatro años, algunos dibujaron un país que era solo entre dos y al final nosotros sacamos seis puntos más en álava de lo que decían esas encuestas y estuvimos a punto de ganar en Vitoria y ahora van a querer intentar hacer exactamente lo mismo pero les va a pasar lo mismo que hace cuatro años pero al cuadrado porque vamos a sacar muchos mejores resultados que hace cuatro años y por tanto gobernaremos en Vitoria gobernaremos en Álava y dibujaremos un país de muchos más colores que esas dos tonalidades verdes que nos quieren vender algunos mirar algunos nos quieren dibujar una realidad que es muy diferente a la que se vive en la calle y es que la realidad no se puede construir desde un despacho a golpe de encuestas no porque la gente es inteligente y la gente sabe perfectamente lo que quiere y aunque ellos estén deseando que ese país sea un país entre dos este país es muy plural este país es muy diverso en muchos sentidos gastronómicamente también la gente no quiere un menú del día de plato único no la gente quiere menús largos quiere variedad y sobre todo lo que quiere es un país de muchos colores de muchos sabores de muchas tendencias un país plural diverso que respete absolutamente a todo el mundo piense como piense quiera como quiera y sienta como sienta por tanto a partir del 28 de mayo los socialistas no sólo vamos a ser determinantes vamos a ser imprescindibles para construir ese país no que queremos nosotros no para construir ese país que quiere la gente que quiere las personas que es para quienes estamos a su servicio no al servicio de intereses particulares no al servicio de ninguna encuesta y no al servicio de una ideología que desde luego o de unas ideologías que desde luego les encantaría tenernos a nosotros fuera nosotros integramos nosotros recibimos con los brazos abiertos nosotros generamos oportunidades y por tanto generamos países lugares municipios territorios en los que merece mucho la pena vivir así que hasta el último minuto hasta el último segundo peleando cada voto porque desde luego el futuro está en nuestras manos y desde luego que tampoco vamos a dejar pasar la oportunidad de gobernar y de brindar un futuro mejor a nuestros pueblos a nuestras ciudades a nuestros territorios ánimo y a ganar gracias